La verdad que el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social es fundamental para nosotros y también para ellos, para los emprendedores que nos están acompañando, con los cuales venimos hace un año trabajando en lo que es financiamiento de microcréditos para ellos. 286 microemprendedores o pequeños emprendedores recibieron acompañamiento de desarrollo social. Muchos de ellos están mostrando sus productos, elegimos algunos, pero son 286 y el 76% son mujeres. Así que es importantísimo. Y bueno, por supuesto, algo que se concreta a partir de esta semana con la licitación de este galpón de lúpulo y la sala de elaboración de deshidratados, que va a ser un paso enorme para el municipio de General Roca. Esta es una intendenta que tiene esa sensibilidad, que trabaja para llegar a cada vecino y cada vecina. Esta muestra de emprendedores es el trabajo articulado en obras públicas, en el Ministerio de Desarrollo. El sueño de tener una propia sala, una planta con una inversión de 75 millones de pesos, con un equipamiento de 22 millones de pesos. Pensemos que, en términos presupuestarios, son 100 millones de pesos que se ponen en el servicio de los pequeños productores. Este sueño que tenía Emilia de Volcar y que desde Buenos Aires se vea la importancia de nuestra querida Roca Productiva. Aquí en Roca tenemos una meta con Emilia, que es que todos los potencial trabajos, sobre todo en gente y población joven, encuentren vía la línea de microcréditos, la línea del banco de herramientas, las capacidades para salir del potencial. En tanto, nadie vive con 33.000 pesos, estamos que ese ingreso mejore. Y para mejorarlo cuentan con una intendenta, una ministra y con un equipo de presidentes de Horto Farundas acompañando a Emilia. Este año, más que nunca, va a ser una disputa de dos proyectos de Argentina. Nosotros, quienes seguimos ampliando derechos, y la derecha, tan simple como eso, la derecha que busca retengir derechos y seguir achicando, por supuesto, a la Argentina en su capacidad enorme de desarrollar, de incluir socialmente a los más de 46 millones de argentinos que vivimos en esta patria. Lo vengo diciendo, y es muy importante, la respuesta la ha dado él en una cantidad de entrevistas. Él dice, yo trabajo todos los días para que nuestro frente de todos siga gobernando a partir del 2023. Él no ha definido, por tanto, a mí me gusta decir, él es cambiado, como está facultado para hacerlo. Todavía no he dicho si va por la reelección o no. Sí ha dado gestos y señales de ser el gran constructor de la estrategia electoral. Con paso, que podamos elegir nuestras fórmulas presidenciales que nos permitan ampliar el frente de todos y consolidar este proyecto político.